Videos de muñecos o juguetes que se mueven solos y no tienen ninguna explicación, muchos dicen que algún alma estaría viviendo dentro de esos objetos, en internet existen videos realmente perturbadores donde vemos como los muñecos o juguetes son captados moviéndose sin motivo alguno, en este nuevo video veremos 5 momentos de terror cuando los juguetes son captados moviéndose solos. Número 5. La muñeca de una familia que dice está embrujada fue captada cuando se mueve sola, esta pareja que suben videos en tiktok tienen colecciones de muñecas con unas características algo perturbadoras y en una de las imágenes que veremos captan el momento que una muñeca mueve su cabeza. Número 4. La historia de este video se resume en que un joven al entrar en su habitación se encontró con uno de sus muñecos que se encontraba colgado y estaba moviéndose solo sin motivo alguno, dando la impresión como si alguien lo estuviera jalando en repetidas ocasiones. Sin duda entrar en nuestras habitaciones y encontrarnos una escena así no desharíamos presenciar nunca. Número 3. Este es un video viral de tiktok donde este hombre nos cuenta que no puede dormir debido a la perturbadora escena que tiene enfrente y es que en un corral para niños tiene un peluche del cual por alguna razón le trae mala espina al hombre. Entonces vemos como el peluche se mueve solo, asustando a esta persona que decide irse de la zona. Así que no podía dormir porque sentí que algo estaba mirando. ¿Ever sentí que eso? ¿Ever sentí que? Estoy solo. Estoy venido aquí a tocar mi guitarra porque no puedo dormir. Así que miré aquí a esta persona que se sentí que está mirando. Estoy pensando que está mirando. No me gusta. Cita esta diciendo lo estoy pasando. Pasa mal. No tengo que estar en el amnino. Número 2 Ahora veremos el momento de miedo de un robot de juguete que se mueve solo sin que tenga las baterías puestas El joven graba el momento cuando desarma el juguete y podemos ver claramente que este no tiene las baterías colocadas Y al parecer esta no sería la primera vez que sucede este tipo de fenómenos En varias ocasiones el joven graba los momentos que sus juguetes se mueven solos sin que tengan baterías colocadas Lo que les decía no nomas es este Cualquier juguete se prenda y nos interesa que mis quédimi mieszkando mi noche que se prende para que quéde Nada ¿Y didnt? No ¿Y vais a las botanas? Ve Reprendezis AGAIN ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!